Estoy muy feliz y muy satisfecho con esta Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional. Contra todos los pronósticos tuvimos un mejor sobrado para que pudiéramos reafirmar el reglamento con el cual vamos a las luchas electorales con las alcaldías en todo el país en las elecciones de febrero del 16. Pero además, e igualmente importante, estoy muy satisfecho con el ordenamiento ético que la Asamblea Nacional ordenó a las diferentes asambleas cantonales que dirigirán a candidatos y candidatos para que tengan la moralidad y la ética y el comportamiento acorde con los principios de liberación nacional. Este partido va para adelante, se fortalece, sueña con grandes cosas para Costa Rica.